Este día 14 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Dorindo Cárdenas. Nació el 14 de febrero de 1936. De origen bandera de Panamá, Agua Buena, Los Santos, Panamá, Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, conocido artísticamente como Dorindo, es un cantante, violinista, acordeonista y compositor panameño de cumbia y de música típica popular panameña. Conocido como el poste de Macano Negro, el maestro, el premier de los comendadores, el músico del pueblo, Dorindo Cárdenas ha sido condecorado con más de 100 reconocimientos a través de sus más de 63 años de carrera artística ininterrumpida, entre estos Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de gran comendador, Orden Belisario Porras en grado de gran oficial, llave de la ciudad de Panamá, músico del siglo y recientemente medalla justo Aro Semena, entregado por la Asamblea Nacional de Panamá. Ha compuesto más de 100 piezas musicales, entre ellas los éxitos internacionales, decimoquinto festival en Guararé, cumbia panameña que se ha convertido en un clásico del vallenato en Colombia, el solitario grabado por varios artistas y agrupaciones internacionales de la talla de Alfredo Gutiérrez y Enrique Búmburi, y olvidemos el pasado igualmente inmortalizado internacionalmente, sus mejores éxitos allá en el campo, el solitario y la perra candela. Esto fue parte de la vida e historia de Dorindo Cárdenas en el aniversario de su nacimiento.